Los problemas para Magda Rodríguez continúan y cada vez son más graves. Al parecer los constantes reclamos de la audiencia y los evidentes problemas entre conductores ya cobraron factura para Magda. Que a través de una fuente cercana a la producción se dijo que los días para Magda ahora sí están contados en hoy. Recordemos que se había dicho que a la productora le dieron hasta finales de año para levantar el matutino, sin embargo, a través de Gabriel Cuevas se filtró la información de que a Magda ya se va en el mes de agosto, pues las cosas no salieron como esperaban los ejecutivos de Televisa. Desde la entrada de Rodríguez se percibió una constante inconformidad tanto por el equipo de trabajo de hoy como por la audiencia, la más reciente de ellas fue la salida de Fernando del Solar del Matutino, misma que incomodó a los televidentes. Aparentemente, Magda Rodríguez no logró hacer clic con la producción, por lo que la empresa decidió removerla del matutino para no seguir perdiendo rating. Que aunque a Magda la quitaran la producción de hoy, es posible que le den una nueva similar a Enamorándonos, programa que arrasó con la audiencia vespertina en televisión azteca y que fue encabezado por Rodríguez. Se dice también que el conductor Mauricio Mancera presentó su renuncia, pues no se siente cómodo en el matutino, pero que los ejecutivos de Televisa lo tienen en la mira y es posible que no solo lo saquen de hoy sino de la empresa. ¿Te gustaría que Magda se vaya de hoy? ¡Gracias!